hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es esta 1991 gmc ciclón que está saliendo en la serie hot wheels de nairi o los 90 es el 7 de 10 y está marcada la tarjeta con el número 226 de 250 viene en un color blanco muy muy padre está exactamente es una de las camas también muy son muy muy cotizadas acaparadas es muy difícil encontrarlas colgadas pero bueno vamos a comenzar qué les parece si comenzamos con algunas variantes que tengo vamos a comenzar rápidamente y vamos a empezar con un buen casting con un buen modelo con una muy buen variante es samac señores aquí está esta camioneta mil 91 gmc ciclón en samac qué hermosa camioneta la verdad que está padrasticiosa no sé ustedes no sé si ustedes la tengan vamos a ponerla por aquí la tenemos en un color azul bien básica también un azul fuerte con la parte de abajo en color gris la verdad que se ve muy bonita también la tenemos en color negro señores vean en básico esta ciclón muy bonito vean el color vean lo o sea la pintura súper súper brillante la verdad que está preciosísima este tipo de casting vámonos con otra en color negro pero con algunas otras líneas en colores que la hace verse muy bonita vean el negro el negro de por sí es muy muy padre pero con estas líneas en colores pasteles la verdad que se ve increíble este casting no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de tener esta me parece que ésta fue de mister y model está que les acabo de mostrar vámonos con una en color rojo vean qué hermosísima en color rojo señores tenemos en color negro azul en samac en color rojo y vámonos con la cera la la mejor yo creo que ha salido hasta ahora en el paquete doble vean está en premium borla no sé si ustedes la tienen ya dentro de su colección pero la verdad que se ve padrísimo vean ahí está 1291 gmc ese ciclón es un molde 2019 vean los rines señores cromados vean llantas de caucho ahí podemos ver que efectivamente gira bastante bien la verdad que está súper súper pesada en premium toda la tampografía esta es la única que tiene la tampografía en la parte de enfrente tampografía en la parte trasera de igual forma y no todas tienen esa tampografía vamos a ponerla por aquí que les parece si abrimos vamos a destapar esta nueva que nos acaba de sacar hot wheels en básico vamos a liberar la que les parece es muy acaparada señores la verdad que cuesta mucho trabajo encontrarla no sé si ustedes ya la tienen pero está saliendo ya ahorita en estas últimas cajas de estamos en la segunda semana del mes de septiembre entonces más o menos para que puedan ustedes observar en qué momento salió este casting esta variante vean en color blanco es un blanco brillante muy bonito como cebra no como le ven ustedes a ir a rines blancos vean estamos haciendo un giro de 360 grados para poderla apreciar vean bonita muy muy padre base plástica 1991 gmc ciclón vean 2019 mattel vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo la zona de escape vean dos pipas la parte trasera interiores en color negro vamos a meterle un poquito de luz vienen los cristales entintados asientos de piloto copiloto alcanzamos a ver perfectamente los asientos vean vemos el volante la consola de mando la palanca de velocidades la verdad que está muy muy padre y lo que lo hace verse yo creo que bellísima es que trae la tapa en la zona de carga trae la tapa la verdad que se ve bellísima esta camioneta vean los colores que le pusieron ahí está ciclón vean los rines cinco brazos en color blanco la parte de enfrente pues podemos ver ahí el cofre la parrilla el bumper delantero gmc los faros el relieve de los faros la verdad que está padrísima no sé ustedes qué piensan en la parte trasera pues vean ahí está lo que es la tampografía de lo que son los stop luces de emergencias esta ciclón gmc truck vean lo que es el bumper trasero el color negro parte de la base la verdad que está genial señores ustedes qué piensan cuántos de ustedes tienen más variantes ahí déjenmelo saber en la parte de los comentarios déjenme qué color tienen que otro color ha salido y bueno pues señores hasta aquí este vídeo si te gustó regálame un like por favor cuídense mucho y nos vemos en los próximos hasta luego bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.